Hola Ludmila, Pamela y el equipo de desayuno te saluda. Yo sí te quiero preguntar, debe ser muy doloroso para vos revivir sin ninguna intención de revictimizarte, pero sí de conocer tu historia. ¿Qué cosas espantosas tuviste que pasar? Cuando hablas de violencia física, psicológica, económica. De lo que se imaginen, de lo que son... Tuve todo tipo de violencia. Yo estoy con él desde el 2016. Al principio era otra persona y de a poco fue haciendo un trabajo de hormiga. Y se volvió todo un infierno, una pesadilla, esas madrugadas que no me las voy a olvidar nunca en mi vida. ¿Qué cosas pasaban, Ludmila? ¿Pero qué cosas pasaban? Porque vos decís, hasta que en un momento ya estabas adentro, eras víctima, no podía, te costaba salir. ¿Pero qué cosas tuviste que vivir? Es que al principio te enamoran. No sé, es difícil. Es difícil entenderme que no lo vivieron. Es como que es difícil salir, ¿viste? Y yo siempre creía que iba a cambiar. No sé, por la familia, por mi hijo. Pero no creo que al final hice un mal... Ludmila, pero es importante lo que vos contás. Porque en este momento, probablemente, muchas víctimas, al igual que vos, están pasando por situaciones similares. Sin desmerecer tu caso, sino que es de manual. Son típicos. Te amo, sos un 7. Te amo, te creo, y después te bajan el precio, te calan la autoestima, te sentís que... Bueno. Tu caso es el de muchas víctimas. Y yo estaba mal. Todo lo que hacía yo estaba mal para él. Por eso también es importante que cuentes. Pero en verdad, yo sin él iba a terminar en la calle. ¿Cómo, cómo? ¿Qué te decía? Que yo sin él iba a terminar en la calle, que yo sin él no iba a poder. Que a mí me cagó la vida. Eso siempre me lo decía. Después de las peleas, de que me cagaba trompada, me arrastraba por el piso, me agarraba de los pelos, me bajaba de las escaleras a los tirones. Me decía, yo ya soy Augusto Cáscara. ¿Y él era así agresivo delante de la gente también? Porque en los partidos se lo nota un poco exaltado. No, a ver, en los partidos sí, pero a mí lo que me interesa saber, Ludmila, es... Si vos lo tratás, no sé si te das cuenta. Lo tratás una o dos veces. Las personas, la familia y todo eso se dan cuenta. Todos saben cómo es. Hasta el club sabe cómo es. O sea, delante de la familia también te maltrataba. Sí, sí, el trato de cómo es él, sí. Bueno, pero en todo caso... Pero bueno, no... Sí, pero perdón, esto quiero. Vos en un momento dijiste, yo pensé que él podía cambiar. Él te pedía perdón, porque esto también es de manual. No va a cambiar. Sí, al otro día se arrepentía. Al otro día se arrepentía. Y por eso vos seguías al lado de él. No, es cuando... Esto no va a pasar más, esto no tiene que pasar más. Yo en el momento que estaba pasando decía, mañana me voy, mañana me voy. Y después me terminaba convenciendo y me quedaba otro día más que fue, volví a pasar. Y es así, es toda una rueda. Ludmila, perdóname. Pero... Pero... Vos te fuiste ya de la casa, ¿verdad? Sí, sí, pero nos dieron la exclusión del hogar. En el hogar. Ah, de acuerdo. Pero bueno, yo llegué a la casa y está toda vacía, así que... Hay una imagen, hay un video, Pame, justamente de cómo se estaba vaciando la casa, que podemos compartirlo. Podemos ver. Sí, le avisaron, tuvo como 3, 4 horas para vaciarse toda la casa, no dejó ni... Imagínate, ni sábana, ni un cubierto, ni un plato. ¿La ropa de los chicos se llevó también? Un chico tiene. Ahí le mandé a mi abogado. Del menor, de Beni. A ver, ¿me pueden contar qué pasó? No, recordemos esto. ¿Qué son estas imágenes? Básicamente, la medida cautelar que se puso, que es de que él tenga que irse del hogar, salió alrededor de las 3 y media de la tarde. Pero recién fue comunicado eso a la policía a última hora de la noche. Él, obviamente, supo a un horario temprano, alrededor de las 4 de la tarde, ya cuál era la medida, que era que tiene que dejar la casa y tiene que tener una restricción perimetral, no se puede ni acercar. Pero en ese lapso entre que él se enteró de la medida y que se hizo efectiva por parte de la policía, bueno, por lo que estamos viendo en el video, se lleva todo lo que había en común en esa casa. No sé, Ludmila, si hay algo de lo que te haya dejado. Nosotros estamos viendo imágenes de placares absolutamente vacíos. No sabemos si son los únicos o si hay, no sé, se llevó artefactos electrónicos o qué es lo que te dejó en la casa. Discúlpame, yo quiero aclarar algo. Nosotros con Ludmila estamos trabajando en forma pacífica desde el 14 de abril de este año. Para poder llegar a un acuerdo con él, pacíficamente yo hablé con un abogado que él lo representaba, para ver de qué manera esto se puede solucionar. Nunca se hizo público, ni tampoco Ludmila quiso hacerlo público en su momento. Te estoy hablando de meses atrás. ¿Pero se prestaba para colaborar, doctora? Digo, Lautaro y la voz se prestaban. En principio te informaban que sí, que iban a colaborar y después no. ¿Y qué pasó en el medio para que no? ¿Hubo algún episodio específico? Pasó el episodio ya que ella no daba más, que ya ella necesitaba irse de ese lugar. Lo que pasa es que decía, ¿dónde voy? ¿Cómo hago? ¿La vergüenza? El hijo chiquitito que está a cargo de ella. El relato que Ludmila hace, Ludmila te lo pregunto, porque es el relato que yo vi que está incorporado a la causa. Vos hablás de que la última escena, la del 7 de junio, arranca como una escena de celos porque vos ibas a salir con tus hermanas. ¿Podés contarnos específicamente qué sucedió esa noche? Mirá, ¿sabes qué? Recién me acaba de escribir mi abogado penalista y me dijo que no puedo hablar nada hasta que pase el viernes 10 de la mañana que se ratifique la denuncia. Ajá. Yo estoy acá con mi nene, estoy... ¿Te pegó delante de tu hijo? ...del carajero. No le preguntes eso ahora, hasta que no ratifique la denuncia. Perdón, no puedo... Doctora, ¿le pegó delante de su hijo? Usted no tiene bozal legal. No, la verdad que eso lo prefiero que lo hablen con el equipo penalista. ¿La amenazó con un cuchillo? Sí. ¿Lo hizo delante de su hijo también? No, 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 no creo que lo... Pero doctora, ella tuvo que dormir en la cama de su hijo, justamente para refugiarse por el tema de la agresión. Yo lo que le puedo decir es que ella se refugiaba en la habitación del hijo para poder protegerse, igualmente, acostada al lado... También me imagino para protegerlo, porque si te amenazan con un cuchillo, tenés miedo por la vida de tu hijo también, porque una persona que te amenaza con un cuchillo lo puede usar y te puede matar. Sí, ella se acobijaba con su hijito, como diciendo, bueno, acá no me va a venir a pegar, pero lo sacaba... No, deje de que ponme la... No, miedo de contar, miedo de hablar, que se conozca la verdad. No, solo que lo que pasa es que legalmente hay un proceso que seguir y hay una ratificación de denuncia que ella tiene que hacer. Entonces, a ver, yo estoy en toda la parte civil de ella y hay un equipo penal que se ocupa de esta ratificación que ella tiene que hacer, entonces... Sí, doctora. Pero también tengo que respetar ese procedimiento. Pero le hago una pregunta. Usted hablaba de que en algún momento trataron de ir de forma pacífica. Sí. ¿Para proteger a un violento? No. ¿Se protege al violento si se va de forma pacífica y si no se cuenta la verdad? Por supuesto, por supuesto. Pero ella nunca quiso ser lo público. A esto me refiero. Ella postea ayer lo que le pasó porque no tuvo otra opción. Porque a partir de ese posteo, hoy estamos hablando de esto y ayer le salió una medida cautelar. El club tomó medidas... Recordemos que ella denuncia el 8 y desde el 8... No, no digo más nada. Sí, sí, Luzmila. Sí. Digo esto y no digo más nada porque ustedes se confunden, capaz, con los hechos. La violencia estuvo siempre durante los 6, 7 años que estuve con él. El 20 de 19 me viene diciendo. La violencia física, psicológica. Lo que pasa es que el último hecho desencadenó que por irme a cenar con mis hermanas no me dejó volver a entrar a la casa. Entonces yo perdí todo. Mis pertenencias, las de Benny, la ropa de todos los días. Benny fue tres días seguidos o dos días... No, tres días seguidos al jardín con la misma ropa. Y le dije, ¿puedo ir a buscar? Mi mamá le puso, ¿puedo ir a buscar la ropa del jardín y de natación que tiene natación? No. Si tiene plata para ir a cenar, que se la compre, le contestó. Entonces ahí Jimé quiso hablar con el abogado de él, donde la trataron re mal, re mal, le hablaron mal. Y no quisieron ni siquiera juntarnos para poder decir, no sé, que me devuelvan la ropa de Benny, mi ropa. Quedó todo dentro de la casa. Perdón, pero es que realmente es tan clara la violencia económica que ejerce sobre vos. Sos su producto, sos de su propiedad.